Música ¿Qué estarás haciendo ahora lejos de mi lado, mi dueña, mientras yo me muero de pena? No tengo a nadie... Música ¿Qué estarás haciendo ahora lejos de mi lado, mi dueña, mientras yo me muero de pena? Música No tengo a nadie en el mundo desde que te fuiste mi dueña, la melancolía me mata Yo quiero tus labios de fuego, en ti bien los míos de hielo, cuando ya mi vida se acabe Quiero que tus manos, febriles, en ti bien los míos dan ríos, cuando ya mi vida se acabe Así es, nadie... ¿Acaso mi voz no escuchas en tu dulce sueño, mi dueña, clamando que vuelvas conmigo? Música 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 Ay, qué pena le da... Música Música